Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con Python que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando sobre la instrucción input y como podríamos guardarla en una variable lo vimos acá ejecutando el pequeño programa que hemos hecho, ejemplo de IF lo hemos visto acá en el editor Aptana Studio pero si te recordarás dentro de la carpeta, en este caso prueba que es la del proyecto están dos ejercicios que terminan en .pi, ejemplo IF que lo ves aquí y ves a holamundo.pi aquí lo vemos, holamundo.pi esto quiere decir, Cibernauta, que al tener ya el archivo .pi realizado podemos de igual manera ejecutarlo desde la consola colocando Python y luego el nombre del programa ejemplo IF .pi le damos a Enter y él me dice cuál es su nombre yo le voy a colocar Javier y él me dice, Javier es el nombre que ingresaste vamos a tomar otro nombre Python ejemplo IF .pi me dice cuál es su nombre y voy a colocar Tatiana entonces dice, Tatiana trabaja de noche y Tatiana duerme de día ve que es el mismo ejemplo que tenemos acá ok, basado en si el nombre es igual a Javier él muestra que Javier es el nombre que ingresaste y luego, en caso contrario muestra este otro mensaje, imprime este otro mensaje Tatiana trabaja de noche y Tatiana duerme de día que eso es lo que vimos acá en el resultado ahora, te das aquí cuenta de algo, Cibernauta ve en primer lugar, como estamos acostumbrados a ver en lenguajes tradicionales como por ejemplo Javascript aquí no tenemos en el IF paréntesis para cerrar la condición ok, tampoco tenemos el then la palabra then entonces pero, si tenemos que tener cuidado con algo aquí en la sintaxis de Python que son los dos punticos que van en el IF y los dos punticos que van en el ELSE de igual manera tienes que tener cuidado en la indentación ya que es una buena práctica de programación teniendo entonces esto claro veamos ahora como podemos realizar el formateo de cadenas por ejemplo acá donde me dice nombre yo podría colocar lo siguiente mira ve así en el print coloco unas llaves que abren y llave que cierra si acá ok y luego acá al final puedo utilizar a format aquí lo tengo format y acá en el format voy a pasar simplemente el nombre nombre que es la variable si vamos a guardar vamos a ejecutar y él me pregunta cuál es su nombre yo le coloco Javier y él me dice Javier es el nombre que ingresaste es decir acá dentro de la misma cadena donde él encuentra las llaves que abren y que cierran entonces es que podemos ver cómo él sustituye en estos símbolos de llave de apertura y llave cerrando que es el lugar apropiado para colocar el nombre utilizando la función format ok nombre sería nuestra variable en el caso de acá del print que tenemos acá abajo tendríamos que hacer dos sustituciones es decir aquí tendríamos que colocar llave que abre llave que cierra y acá llave que abre y llave que cierra obviamente si yo coloco acá un punto format tengo obligatoriamente que colocar un par de argumentos ya que si coloco un solo argumento entonces él me va a lanzar un error vamos a probar con un solo argumento y veamos que pasa ejecutamos cuál es su nombre y vamos a colocar Juan y da un error ok da un error porque precisamente me dice que en la línea número 5 hay un index error acá y me dice que la tupla el index de la tupla está fuera de rango en este caso lo solvento colocando dos veces a nombre le doy guardar y ejecuto nuevamente Sergio Sergio trabaja de noche y Sergio duerme de día aquí tenemos entonces las dos sustituciones y vemos entonces cómo se trabaja con el formateo de cadenas en el lenguaje Python igualmente si nos vamos a acá a la consola colocamos Python ejemplo if pi colocamos Javier y vemos que Javier es el nombre que ingresaste igualmente si colocamos Sergio Sergio trabaja de noche y Sergio duerme de día quiere decir que entonces estamos claros allí con eso ya en el próximo video continuaremos con nuestro curso de Python y veremos otros tipos de datos que ya no sería el tipo de datos de cadena el string que estamos acostumbrados a trabajar acá en estos videos previos si nos seguiremos profundizando con los tipos de datos que utiliza Python te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 6 de esta serie hasta entonces que nos vemos en el video de la próxima y nos vemos